Después de recibir la solicitud del Honorable Consejo de Ocaña, la empresa de servicios públicos de Ocaña, frente al tema de las altas tarifas de servicios, la Expo da respuesta al proceso que se lleva a cabo con el valor de los recibos. La resolución CRAS 688 del 24 de junio del 2014 es la principal, con las modificaciones de la CRAS 735 el 9 de diciembre para el servicio de acueducto y alcantarillado. Y para el servicio de aseo tenemos la resolución CRAS 720 y la modificación de la resolución CRAS 751 del 8 de febrero del 2016. Que tener en cuenta que estas resoluciones son emitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico y que son expedidas no solamente para Expo, para todas las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de más de 5.000 suscriptores. En estos momentos se le dio respuesta al Honorable Consejo notificándole que ese es el marco tarifario que la empresa viene ajustando y que se le viene haciendo el cobro vía facturación a todos nuestros usuarios. La comunidad espera que las altas tarifas que han llegado a las viviendas por el servicio de agua se regulen en este tiempo de cuarentena ante la dificultad que se atraviesa económicamente.